La que te dice sin cesar, te adoro. Es mi lira, la dulce lira de oro, con que tu hechizo irresistible canto, cuyos himnos, en gozo y en quebranto, son ruiseñores que te forman coro. En ella enlazo notas y colores. Porque a tus plantas, elocuente sea, símbolo de mi vida y mis amores. ¿Qué es en mis manos la vibrante dira, flor que se abre, llama que chispea, onda que ruge, cisne que suspira? Yo tengo el color de golondrina oscura, sombríos los cabellos ondulantes, y mis ojos tan negros son diamantes en cuyas chispas de pasión fulgura. Es urna de coral y esencia pura, mi boca en que los besos palpitantes buscan, cual pajarillos anhelantes, de la tuya el calor y la dulzura. Mi cuerpo es una sierpe tentadora, y en el mórbido seno se doblega, lánguidamente el cuello como un lirio. No es verdad que es tu safo encantadora, o ven, y en este amor que a ti me entrego, tú serás el placer y yo el delirio. Tras la cita de ayer, por el camino, voy con el corazón regocijado, hallando en cuanto miro, retratado, oh faón, tu semblante peregrino Veo en el clavel tu labio purpurino, tu blanca frente en el jazmín nevado, tus ojos son el cielo abrillantado, y el sol refleja tu mirar divino Mas recuerdo tu voz, y no hay murmullo, de brisa musical o grato arrullo, de onda pura, ni tímido reclamo Que puedan igualarse al blanco acento, con el que el oído en celestial momento, trémula me dijiste Yo te amo Quiero aromar tus rizos abundosos, con perfume embriagante de verbenas, y tu cuello enlazar con las cadenas ardientes de mis brazos amorosos Quiero encender con besos fervorosos, la sangre que circula por tus venas, y trocar en fogosas las serenas miradas de tus ojos luminosos Porque siempre han de ser, en mis amores, venenosas las más fragantes flores Borrascosas las noches y los días, son ellas sus vorágenes violentas Cual mis locas pasiones desatadas, me llaman a las grutas ignoradas, para ocultar mis desventuras cruentas Oh dioses, desatad de vuestra ira sobre el infiel, los rayos vengadores, y que esas olas que me brinda el cielo De sus espumas entre el blanco velo, mi cuerpo envuelvan, y la dulce lira con que canté mis últimos amores ¡Gracias! ¡Gracias!